Zabomba Desde que te conocí ya no soy el mismo Y todos mis pensamientos van hacia ti Mis penas, mis sufrimientos se han olvidado Ahora pago muy caro tu triste adiós Sabía que no debía enamorarme de ti Sabía que era prohibido todo tu amor Solo aventuras buscabas en tu corazón Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Solo conmigo jugabas, tu no me dabas amor Solo aventuras pasaban, después te marchabas sin una ilusión Sabía que no debía enamorarme de ti Sabía que era prohibido todo tu amor Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Ahora pago muy caro tu triste adiós Sabía que era prohibido todo tu amor Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Desde que te conocí Ya no soy el mismo Y todos mis pensamientos van hacia ti Mis penas, mis sufrimientos se han olvidado Ahora pago muy caro tu triste adiós Sabía que no debía enamorarme de ti Sabía que era prohibido todo tu amor Solo aventuras buscaba en tu corazón Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Solo conmigo jugabas, tu no me dabas amor Solo aventuras pasaban, después te marchabas sin una ilusión Sabía que no debía enamorarme de ti Sabía que era prohibido todo tu amor Ya me estaba acostumbrando a tu falso amor Ahora pago muy caro tu triste adiós Música 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 Báilale con los de salamandra Si supieras cuanto sufro hoy por ti Entenderías que sin ti no soy feliz Si supieras que yo sigo enamorado No podré vivir si tu no estas, si tu no estas, si tu no estas Yo necesito tu amor porque nunca pude olvidar Los momentos de amor y de tanta felicidad Necesito tu no estas, si tu no estas, si tu no estas Necesito tu amor porque nunca pude olvidar Necesito tu amor porque nunca pude olvidar Si tu no estas, si tu no estas, si tu no estas, si tu no estas a mi lado Música Te necesito, vuelve Música 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 Si tú no estás, si tú no estás aquí 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 Si no estás aquí Si tú 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 no estás aquí Yo jamás aquí Si tú no estás 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 aquí Yo no estás aquí Si tú 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 no estás aquí Cualquiera Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Escucha, si tú no estás aquí Si tú no está aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Yo no estás aquí Si tú 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 no estás aquí Cú Cumbia, 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 cumbia Si tú no estás aquí Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 c Cumbia loca, loca de verdad No quiero ni pensar, dejarte vida mía, abandonar tus caricias No, no podría, no me voy a consolar, mis sueños y recuerdos No es que no voy a lanzarte, si te tengo lejos Mejor será tu gran amor, me moriría si digo a Dios Dame un motivo corazón para amarte más Mejor será no pretender, robarnos siempre la razón Que si te marchas corazón No vuelvas más Mejor será no pretender, robarnos siempre la razón No quiero ni pensar, dejarte vida mía, abandonar tus caricias No, no podría, no me voy a consolar, mis sueños y recuerdos No voy a lanzarte, si te tengo lejos Mejor será tu gran amor, me moriría si digo a Dios Dame un motivo corazón para amarte más Mejor será no pretender, robarnos siempre la razón Que si te marchas corazón Que si te marchas corazón No vuelvas más Este es el Marache Loco ¡Hipi! 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 ¡Hip! El mariachi loco, mariachi El loco, mariachi loco El mariachi loco, mariachi El loco, mariachi loco La cumbia del mariachi loco Con candela goza mi negra Que toque el mariachi loco Con candela bailar mi negra Es un ritmo tan cadencioso Con sabrosura el vibe en caliente Es un ritmo tan cadencioso Con sabrosura el vibe en caliente Suena la guitarra, violines con fuego El quinto que llena trompeta a lo lejos Guitarro que jala, dihuela y arpegio Es el sol de gala del mariachi loco Suena la guitarra, violines de fuego El quinto que llena trompeta a lo lejos Guitarro que jala, dihuela y arpegio Es el sol de gala del mariachi, chicos El mariachi loco, mariachi El loco mariachi loco El mariachi loco, mariachi El loco mariachi loco La cumbia del mariachi loco Con candela goza mi negra Que toque el mariachi loco Con candela bailar mi negra Es un ritmo tan cadencioso Con sabrosura el vibe en caliente Es un ritmo tan cadencioso Con sabrosura el vibe en caliente Suena la guitarra, violines de fuego El quinto que llena trompeta a lo lejos Guitarro que jala, dihuela y arpegio Es el sol de gala del mariachi loco Suena la guitarra, violines de fuego El quinto que llena trompeta a lo lejos Guitarro que jala, dihuela y arpegio Es el son de Galácter para el Chico